¿Qué es el maestro Jorge? ¿Qué es el maestro Jorge? Aliento a seguir avanzando y siempre en esos momentos difíciles lo tuve a mi lado. Cuando incluso estábamos en un momento trabajando separados, me convocó para que trabaje con él con el tema de umpire, sabiendo que a mí yo adoraba esa faceta del taekwondo y aprendí mucho de él en ese momento. Así que todo lo que hoy logré con el taekwondo fue por el impulso de él. En los momentos importantes siempre tuve el impulso. Y hoy estaba necesitando volver a tener ese maestro. Ese maestro con el cual yo pueda consultarle más allá del taekwondo. Bueno, esa era un poquito la necesidad que estaba teniendo. Y bueno, la verdad que lo hablé con él, ya lo habíamos hablado unas veces y por suerte lo pudimos concretar. Bueno, yo estoy sumamente feliz que Horacio haya vuelto a la escuela Muducuán. Cuando él se tuvo que ir, cuando Quinto Dan, yo le abrí la puerta. No soy quien para decirle no, no lo hagas, hace esto, hace lo otro. Muchas veces me criticaron porque yo lo ponía a Horacio como primer umpire, pero era lo justo. Horacio se lo merecía. Y no tenía ningún tipo de intención extraña. Nos une una gran amistad y yo digo una gran hermandad y es como si fuéramos familia. Porque no solamente nos ha unido, muy chiquito él que comenzó en el Colegio San Marón y después en la Asociación Acarense, dos lugares, dos instituciones árabes. Es donde lo tuve de muy chiquito él conmigo. Y eso hizo que tuviéramos una especie de padre-hijo, hijo-padre. Y siempre lo aconsejé bien, siempre traté de llevarlo por el buen camino. Horacio, como me dijo hace muy poquito y que la verdad que me llamó mucho la intención y una deliciosa sorpresa me dio, que quería volver conmigo porque necesitaba un maestro. Yo dije, pucha, si vos tenés maestro y él me dice, no, nunca tuve un maestro. El único maestro que hay es usted. La verdad que me reconfortó muchísimo. Y bueno, volvemos al ruedo, estamos juntos, trabajando juntos y con muchas ganas para seguir adelante. Él es un muducuan, entendió que era un muducuan. Bueno, bienvenido sea. Bueno, hoy es una masterclass que comúnmente hacemos y hoy estamos trabajando, además de corregir las técnicas de las formas, estamos acá trabajando para empezar una escuela profesional de umpires. Bueno, en principio la jornada es muy beneficiosa para nosotros porque es la manera de unificar criterios en cuanto a las formas, como decía recién el maestro. Nosotros nos estamos incorporando a la unión con toda mi escuela y las organizaciones adheridas a mi escuela. Y bueno, queríamos estar todos juntos y compartir este día que la verdad que nos parecía bueno. Es un momento justamente de unión, como dice la organización del maestro. Y bueno, después el maestro también estaba comentando de la nueva apertura de una escuela de formación de autoridades deportivas. Y hoy es el inicio, estamos con una charla informal de lo que va a ser eso y a su vez estamos preparando a umpires para el próximo torneo que organiza el maestro Cejas. Bueno, las actividades son innumerables, pero puedo contar el torneo del maestro Cejas la semana que viene en Tortuguitas. La semana siguiente, el día 12, tomo exámenes de Danes en Azul. Y el día 13 se hará el torneo, el segundo torneo de esa localidad. Para noviembre, tenemos el día 22 de noviembre, tenemos el torneo en Villa Langostura, donde se reúnen todas las escuelas de la región, más las escuelas que nos quieran acompañar de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Esa es la idea.